O sea que lo único que tenía que hacer era entrar al castillo No, pero yo aquí... No, no entré, no entré Ogro encadenado Ok, vale Vale, no entré No entré, no entré Yo creo que hubiera caído en que era un... Espera, están peleando contra el ogro Estaban peleando contra el ogro Arena de boss demasiado pequeña Ojo Ojo, Bancurus para ir con el este Tenemos 76.000 puntos ya Muchísimas gracias, gente Ya tenemos un 76% Esta arena de combate para el ogro es una... Basura, muy pequeña Ok, mal Eh, ah, ah, tú, 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 ¿qué dices? ¿Puedo hacer que se peleen entre ellos? ¿Puedo hacer que se peleen entre ellos o estoy muerto? No parece Si se pelean entre ellos Ole Pues yo me voy a quedar... No, mejor más Me voy a quedar mirando Ah, por cierto Son mucho más peligrosos los tres rojos que el ogro Son mucho más peligrosos los tres rojos que el ogro Voy a esperar a que mate... Son cuatro, de hecho Voy a esperar a que maten alguno Porque si no estoy coido Sé que le puedo quitar un punto y demás Pero estoy esperando a que mate alguno de los rojos Porque si no, soy puta madre Vale, ya solo quedan dos Voy a meterle el punto Voy a meterle el punto Y ahora que le bajen un poquito más de vida antes de morir Que le bajen un poquito más de vida Yo aquí me piro Vosotros con vuestra mierda Ahí mata a otro Ah, tú, tú, tú Pero que... Que no es con miedo la hueá O sea, peleados entre vosotros, tío Yo no tengo nada que ver aquí Vosotros con vuestras mierdas Solucionad vuestros problemas Yo no me meto, tío Yo soy neutral Yo soy el árbitro Ah... Oh, ya he solucionado sus problemas con la gente Tía, bueno, pues Ahora voy a solucionar mis problemas contigo Hijo de puta Desde esta es la puerta, ¿verdad? Vale, veo que no te han caído demasiado bien Tus colegas de rejo Ya me están tirando sentadillas Me están tirando sentadillas por ahí Me quería ver sufrir Me van a comer en toda mi puta cabeza ¿Me quieres atacar? Vale, pero no me das Tampoco Me he apatado a baja Me he apatado a baja Este ha ido a Tai o algo ¿Quieres atacar soplapollas? ¿Hola? Pero no así, tío Que es un normal Me está costando ahora Que ya no hay nadie Y que ya está casi muerto Wow, hemos derrotado a un boss Qué dificultad Más amplia Cuenta de oración Y a tu puta casa Exactamente Y en medicina se no el video de rango 3 O sea, que ahora me curan más los cosos Cojonudo Pues, wow Hemos derrotado De hecho, a dos Porque el demonio del odio Pero esto era una puta pasola Vale, entonces Vamos a ver qué pasa por aquí Deberíamos encontrarnos a Kuro Y al boss final O bosses finales O a saber cuánto queda Pero aquí es donde peleamos Contra Genichiro por primera vez Y debería estar Kuro Pero yo no lo veo Y esto Cuando empezamos el juego Dije que me recordaba A... Spoiler de Bloodborne Cuando peleas contra cierto boss De Bloodborne No lo veo Y esa es la voz De Genichiro Eso es Contemplad la segunda espada mortal La segunda espada mortal O sea, vamos a tener que pelear Contra Genichiro Que no estaba muerto Le ha obligado a darle la sangre al acervo del dragón Si pensáis que podéis cambiar el destino de Asina con algo así O sea, le ha obligado por la fuerza a darle su sangre Ahora que Nishir es inmortal Os equivocáis Ahora que Nishir es inmortal también Pero el yo tengo... Nadie puede reclamar el acervo del dragón, no es de nadie Ahora el yo tengo lo necesario para eliminar la inmortalidad, entonces Ojalá hubiera otra forma Ah, coño, que quiere que lo mate Pero primero a Genichiro Una última vez Ok, o sea que me voy a enfrentar a Genichiro por tercera vez Si acabemos con esto Está hecho mierda el colega El anterior Genichiro fue un chiste de voz Si ahora desde el principio me empiezo a tirar rayos como en tercera fase Ya no va a ser tan chiste Yo devolveré la gloria a Asina Genichiro senda de Tomoe Ah, primer trade de análisis, como siempre Pero la arena de combate me encanta Y a la vez es una putada Porque no voy a poder ver bien sus movimientos Le tapa medio cuerpo las plantitas en algunas zonas Nada, esto se puede Si no, fuera por el ataque eléctrico a ese bullshit Ya estaría más muerto de su puta madre He levantado yo la pierna He levantado yo la pierna Ha hecho el gilipollas ahí, tenía que haber seguido pegando He estado demasiado tiempo contra el... Lo ha matado la primera en serio Tiene que tener algo más Qué decepcionante Genichiro en todos los combates, tío Qué decepcionante Genichiro en todos los combates Tiene que tener algo más Será inmortal o algo Porque si le ha chupado la sangre al culo Al final fue incapaz Qué decepcionante Genichiro en todos los combates Este incluso lo mato a la primera Genichiro es el mejor Vic No te metas con él es mi favorito Es... A ver, a mí me mola Pero como boss, como jugabilidad Es una mierda La sangre del dragón correrá por sus brazos A ver, que no lo estoy enterando La larga noche de los Asensina toca a su fin O sea que al final admite la derrota después de Una victoria y dos derrotas Y con la espada mortal se quita la vida O sea que no va a haber Genichiro en segunda fase Ha sido muy fácil Genichiro Ha sido muy fácil Es Yamcha What the fuck Tampoco tanto, hombre Espérate que de ahí va a salir... Oh, no, vale No, no estaba aceptando la derrota Ah, va a ser Genichiro cuatro espadas Estaba claro que no iba a ser tan fácil Misero nieto Este fue tu último deseo Pero su nieto es... O sea, su abuelo es Asina Isin Que se supone que estaba muerto O sea que lo del acervo del dragón Ver como Asina ha regresado del más allá Ha salido Asina Isin desde dentro de Asina Genichiro Asina Isin joven En vez de viejales Por tanto, Sekiro No, está viejales, pero Llevo destruidos Vale, Genichiro ha sido fácil Venid, Sekiro Me queda una curación solo Isin, Maestro Espada Asina Isin Boss final, supongo He estado demasiado tiempo Contra el soplapollas este ¿Quién está tomando el porno? No, pero por tanto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En todo el juego me jode Además que sí, Alex Piedra, verdadero boss final Jodiéndome en todos los putos juegos Que existen Iba de perfect hasta ahora Vale, no hay curaciones Y empieza la fiesta Ese era el circular Necesito farria eso, pero vale El árbol casi me mata Puto árbol Ahí le he hecho parry, que falso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Seis curaciones ¡Giga puto bullshit la mierda de esa macho! Me dan tus putas verdes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y ahora nos va a estar muy bien ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Qué puta madre! ¡Es super activado! ¡Gracias! ¡Está dando casi un tirano en la pierna! Vale, vale. No había apuesta ahora, ¿no? No había apuesta, supongo. Cuarta fase. Qué rico. Cuarta fase. Cuarta fase. Pero bueno. Asina Isin se dedicó a buscar conflictos mortales para fortalecerse. Era una máquina de matar. Es el dragón. No estamos utilizando habilidades, así que que el follen. Nada más que el Mikiri. Sí, porque me enseñaron a hacerlo al principio. Estamos haciendo el run sin... O sea, primera vez que me lo paso, más si no un montón de mierdas. Reto de fuerza. ¿Has derrotado a muchos enemigos extraordinarios y ahora puedes enfrentarte a ellos en el recuerdo en una serie de combates seguidos? Puedes hacer ahora los retos de fuerza en el menú de hilos del escultor. Enfrentarte al recuerdo del pasado es descubrir nuevas posibilidades. Puede que cambie tu estado mental. Ah, haré... Pero esto ya para YouTube y probablemente... O quizá lo haga en algún stream. Ah, creo que hay un modo boss rush que se refiere a esto. Ah, lo haré. Lo haré enterito. A ver si me los consigo cargar a todos de golpe. Reto de fuerza desbloqueado del camino descendiente celestial. Ah, reto de fuerza desbloqueado del camino abandono. No sé ni hablar. Ahora falta el verdadero porto del juego. La roca. La roca, la hija de puta, me ha jodido que flipas. Ahí hay un vestigio. La puta piedra esta de mierda y el puto acantilado. Me ha jodido todavía más. Oh, han matado al boss secundario. Increíble, ahora toca el acantilado. Ah, es que su puta madre. Vale, ah, pero esto es un juego de From Software. Así que si yo ignoro el vestigio y me voy por la puerta, ¿pasa algo? Nah, luego lo vamos a mirar. Ya que sé, vamos a hacer lo que parece obvio. La realidad es el descendiente... Ah, hostia, que lorcuro. Hostia, su puta madre. No era un vestigio, era el lorcuro. Y le he pisado ahí a tope. Vale, tú querías dejar de ser inmortal, ¿no? Pues ya. Luego, ¿dónde estás? Ah, por aquí. Me tenía que haber puesto al otro lado. Entregar lagrimas del dragón divino. Bueno, pues se las entrego y tal. Podría irme. Ahora me intriga un montón qué pasa si no se las entrego, si me voy o si lo que sea. Pues si acaso me deja, ¿no? Pero vamos a hacer lo que se supone que hay que hacer, supongo. Para sacar posibles finales o lo que sea, pues ya investigaré más adelante o algo. Vale, vamos a ver esto. A ver si me da para... No, no me va a dar para cambiar la escena, así que me salgo un poquito. Ah, no me lo están mucho. Ahora le salió un easing de todo el puto pecho y tengo que matarlo otra vez. No, ahora se va a morir. No, se murió. No, ahora se va a morir. ¿Te imaginas si sale a Genichiro? También. Sale los dos. Sale a Genichiro y luego de Genichiro sale Isi. Sería una putada, que flipa. Yo qué sé. Lo mato igual, o sea, me sudo la polla. Plonk. A la mierda. Ok. Vale. Ahora por el pez. Hostia, el puto pez. Ya lo buscaré, tío, el puto pez de mierda. Había que hacer una movida... ...todo larga para lo del puto pez. Creo que lo tenía todo hecho prácticamente, pero sudé del puto pez. Se convierte en el escultor ahora. En plan... Y luego se le transformará en otro demonio del odio, como la otra vez, o algo así. Sí. O sea que es un puto bucle, comillas, o algo así. Creo que será mejor que os quedéis esto. Por los decapitados. Hostia, ¿qué coño hace los decapitados? Debería, pero bueno. Debería. Porque sé que llegará el día... ¿Atarisi Shinobi? ¿Un nuevo Shinobi? Es eso. Que aparecerá un nuevo Shinobi buscando poder. Atarisi Shinobi ya... Eso lo había... Sabio lo que era. F. No sé hablar. Los decapitados, qué pereza, tío. Bien, fin del juego. Ahí está, bien. Entonces lo que me spoile, ¿eh? No lo digas, José. ¿Tú sabes lo que me spoile? Lo que me spoile es para otro tipo de cosa. Solo dimensiono. Porque yo me spoile es una cosa. Fin. Yo me spoile es una cosa. Una cosa... Coseante, digamos. Ah, que la sabes, José. Es para otra vez. Sí, vale. Ok. Vale, entonces me tengo que pasar el juego otra vez. Porque yo quiero ver eso. Es que me lo spoile. Tendré que matar a los decapitados también, que me he dejado todos. No he matado ninguno. Y tendré que explorar otras opciones. Hacer misiones secundarias, que me habrán faltado todas por hacer. Tendré que mirar un montón de movidas. En cuanto al juego. Que sé que cada vez que acabo, como hice con Bloodborne, Final Fantasy y Termini, como hago con todos los juegos. Que luego siempre mucha gente me pregunta, ¿qué te ha parecido? Puntuámelo. Aunque puntuar no me gusta. Prefiero decir en cada apartado lo que me parece el juego y demás. Y voy a empezar por lo más importante, la jugabilidad. Cualquiera que venga aquí con la idea de, oh, es un juego de From Software, Souls, Bloodborne, Demon's Souls y demás. La jugabilidad es totalmente diferente. Es totalmente diferente a Bloodborne, que añadía velocidad al combate. En demérito un poco de la estrategia. Se diferencia de Dark Souls 1, 2 y Demon's Souls en que estos son más lentos y más estratégicos aún. Y Dark Souls 3 que era un poco más rápido y demás, pero sigue siendo lo mismo. Este, si lo intentas jugar como si fuera un Dark Souls o como si fuera Bloodborne, te vas a comer una polla como una puta catedral porque es lo que me pasaba a mí al principio. Me negaba a aprender lo de la mierda de los parries y bloqueo y demás y yo jugaba a esquivar y pegar. A esquivar y pegar tarda mil años en cargarte a cualquier puto boss de mierda y se complica de la hostia. O sea, ¿qué pasa? Este juego te obliga a aprender la mecánica del juego, lo que se diferencia de los demás, que es que tienes que estar todo el rato bloqueando y haciendo parries. Y eso está guapo, que el juego te obligue. Obviamente puedes no hacerlo, pero te tiras 300 años, o sea, que al final el juego te acaba obligando. Y eso está guapo, fuerza su jugabilidad y te hace que tengas que aprender sí o sí. Y está, eso, me gusta. Aparte que la jugabilidad es divertida, es algo diferente. No había jugado a otro RPG que fuera tan así, tan centrado en timings, tan centrado en el parry y en bloquear y demás. La jugabilidad me ha parecido de puta madre y lo hace divertido y está de puta madre el puto juego. Gráficos y todo eso, ya sabéis que me importa un poco una mierda, la estética mola, que es lo que a mí sí me importa, la estética. A mí me gusta la estética del juego, de gracia supongo que está bien, no voy a juzgar eso tampoco. Banda sonora. Si me paro a pensar, no recuerdo ninguna canción memorable. De hecho, creo que todo el sonido ha sido ambiente, como en los Souls al fin y al cabo, porque en los Souls hay música, hay canciones contra bosses y demás, y que algunas están guapas, la mayoría están guapas. Pero aquí no recuerdo, o sea, sé que ha habido bandas a sonar durante todo el rato, así rollo oriental y demás, pero o no me he parado a escucharlo o simplemente no me ha llamado la atención en ningún momento. Así que en el apartado de sonido, yo es que ni siquiera le puedo puntuar porque ninguna me ha llegado al oído, no sé. Es como, yo me he centrado en jugar y ninguna me ha parecido destacar más que sonido ambiente. De jugabilidad de puta madre, estética bien, gráfico supongo que bien, sonido yo creo que es lo peor. La hostia y demás. Historia, pues me falta mucho por ver así que eso no lo puedo juzgar en cuanto a historia y demás. Lo que es la historia principal, lo que yo he visto, pues yo que sé, está guapo, está bien. No sé, no, tampoco, o sea, tampoco espero más de este juego, de lo que me han dado. No, no esperaba mucho más. Estaba bien, yo que sé, y me faltarán muchas cositas y mucha mierda. ¿Qué se me olvida? Eso, narrativamente y demás, historia, supongo que estaba bien, ok. Se me olvida algún apartado más, pero... Ah, duración. Duración, pues me ha durado un cojón y medio. Para la primera partida yo creo que está bastante, bastante bien de duración. No creo que se me haya hecho largo, también porque como tuve un parón de meses de que no pude hacer stream, no pude hacer nada, quizá eso me sirvió para descansar, pero el juego me pareció largo. Estaba, o sea, largo en plan bien, no largo en plan mal. Como, por ejemplo, Dazzle 2, que es el más largo de la saga Souls, aparte de Secretos y demás. Y me pareció un poco largo mal, largo para mal, largo demasiado largo. Este está bien de duración, no sé cuánto tiempo me habré tirado, pero yo que sé, está bien. Ay, creo que no se me olvida ningún apartado más. En general, a mí es un juego que lo he disfrutado bastante y me ha gustado muchísimo. Así que, si tuviera que recomendarlo, diría que sí. Depende, también depende del perfil de jugadores. Es en plan, si eres de los que se agobian muy rápido y no estás acostumbrado a RPG, pues no te lo compras porque lo vas a acabar vendiendo. Que es supongo lo que pasó cuando salió. Porque me suena un montón ver tweets y mierdas de... A ver, cuando ponéis los Souls, modo fácil. ¿Qué dices, tío? Pierde totalmente el sentido. O sea, se volverían juegos de dos horas y perderían totalmente el sentido del aprender para mejorar, el este de superación y demás. La sensación de logro cuando te pasas un boss o te pasas una zona, gracias a que te ha costado pasártela, se perdería todo eso. Pero bueno, en general yo recomendaría el juego y me ha gustado mucho ese quiero, punto. Recuerda alternativo, viejo Shinobi de Asina. Recuerdos abandonados por alguien. Concéntrate en los lamentos y obsesiones más íntimas ante un nido de escultor. Para cambiar la apariencia del lobo. O sea, le puedo meter trajecitos. No afecta sus habilidades. Recuerda un Shinobi que sirvió a Asina. Viene acompañado de una deuda pendiente para quien le arrancó el brazo y lo bautizó Sekiyu. Ok. Recuerdos de otros. Recuerdos, arrepentimientos u obsesiones de otros. Alojando estos pensamientos íntimos en un nido de lo escultor, el lobo puede cambiar de aspecto, aunque esto no afecta sus capacidades. Después de todo, el arrepentimiento ajeno es pasajero. O sea, que podemos cambiar de putos trajes. Cómo duele el dedo. Y ahora voy a jugar a Starcraft. Ropa paljusbando Goti. De hecho, es Goti. Y creo que lo de la ropita paljusbando lo sacaron en la versión Goti, me parece. Ha desbloqueado el menú de cambio de aspecto. Este menú te permite alterar la apariencia según los recuerdos de otros de que dispongas. O sea, tenemos que conseguir los trajes. A saber. Ha desbloqueado el menú reto de fuerza. Este menú te permite revivir una serie de combates consecutivos cuando no hayan enemigos extraordinarios a los que ya has derrotado. Que es el Boss Rush. Que lo haremos igual mañana. Igual pasa mañana. Pronto. Pronto, pero no puedo decir ya. ¡Suscríbete al canal!